¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la media inglesa que se decía siempre? Ganar en casa y empatar afuera y seguramente que conseguirá muchos premios. Corta bien esa pelota. Así se viene el Milan para este partido. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Nunca encontró la posibilidad de pegarle claro al arco, Mario. Había mucho rival enfrente. Sí, se está defendiendo muy bien el equipo contrario. Tiene demasiados hombres cerca del área. ¡Hermosa asistencia y peligro! Samu Castillejo. ¡Zurka! Tipo Máver que en tope la sacó el arquero de la Danger Zone. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Estamos comenzando la UEFA Champions League y se vienen los primeros 45 minutos. Los mejores equipos de Europa se enfrentan en esta histórica Copa. Todavía falta un año para seguir disfrutando. ¡Lo tenso! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Mario dice los goles que son más fáciles de hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el pase había sido muy bueno. Y realmente tenía que empujar. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Esa pelota que va por la banda. Ya la va a ir. Apina, se le ve el balón, pero es buena entrada. No paran de correr, metiendo fuerte. Ganan la pelota de nuevo. Ojo, pero oscuras son peligrosos. Pase bastante peligroso. Anti-remix. Eric Lamela. Ahora es el Tottenham con argumentos por el costado. Atento a que busque el área. Deleón. Y así le pega la pelota. Apenas si se lo pierde. Se apoya en la raya. Hakan Chalanoglu. Absurda pérdida de pelota. Sánchez que sale del fondo. Interceptando el pase. Steven Berghain. Steven Berghain. Hakan Chalanoglu. Ibrahimovic. Y ahí le pega la pelota. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Samu Castillo. Tapó y oreja. Mira, para hacerlo, Mario se le escapa. Qué pena. Y podía haber acotado la diferencia. Harry Winks. Giovanni Lochinzo. Lucas. Ahí está Dele Alli. Excelente movimiento dejó. Limpiamente sin valor al rival. Samu Castillejo. Ojo con este buen disparo. Los ha perdonado. Qué lástima. Qué posibilidad deja escapar. Ahora es el Tottenham con argumentos por el costado. Lucas Moura. Esto puede terminar el gol. Muy buena atajada de Larkiro. La verdad que en tiempos implementarios, Fernando, una parada de esta es importante. Alder Meidel. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. Comienza ya la segunda parte y nos ponemos las pilas en la Champions. Vamos a ver qué nos depara en este segundo tiempo. El primero fue muy lindo. Hay espacio para meter la bocha. No tensa. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor cuando duele la diferencia. Y conecto la pizarra 2 a 0. Explica cómo regalan una pelota así, por favor. La tiene Dele Alli. Lucas. Buena intercepción. Ahora es el Tottenham con argumentos por el costado. Steven Berghain. Se le fue la oportunidad. Ahora es Zach Kederko. Brillante la recepción del público ante la salida de este jugador. Sí, una despedida muy caluroso para un jugador que lo ha dejado todo dentro de la cancha. Hernández. Ibrahimovic. Ibra avanzando. Ibrahimovic haciendo que su compañero corra al vacío. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Regresamos al partido. Ahora solo los esperan un gol. Un gol que puede definir todo. El partido por ahora. 2 a 1. Perdieron la pelota. ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! El técnico visitante. Que cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Con el resultado a favor uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. Orier. Orier. Ese es Dele Alli. Lucas. Ahora es el Tottenham con argumentos por el costado. Lo ha hecho muy bien para cortar. A cancelar la núcleo. ¡Qué buen servicio le deja de cargar gol! Transporte el balón. ¡Está haciendo el empate! ¡Eso me logra con el avión! ¡Qué pedazo de atajada que hizo! Tiro de esquina justo al corazón del área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Juegan desde la esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ahí va, habilitado para definir. Lucas Moura. ¡Ojo con este viene! ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explicá, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Han regalado la posesión. ¡Dele Alli! Ahí va avanzando con la pelota. ¡Dele Alli con espacio! ¡Pelota que va larga! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Ibrahimovic. Ibrahimovic haciendo que su compañero corra al vacío. Buenas pelotas el espacio. Ahí lo tiene el gran salvador del triunfo momentáneo. Sigue siendo por él. Tiro de fuertes, puñetazo del arquero al balón. Mejor la tiran afuera, que terminaron mareados de tanta presión. Teo Hernández. Le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Ahí va Zlotan. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. La tiene Dele Alli. Lucas. Eric Lamela. Se viene a cercano. Está a punto de anotar. Viene del mano a mano. Queda todo en el olvido después de esta situación. A toda costa quiere que este equipo empate. Por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. Final de este partido en la fase de grupos de la Champions. Este equipo se lleva una derrota dolorosa. Bueno, este jugador no ha tenido el impacto que uno esperaba. Por su calidad no vimos el partido que nos tiene acostumbrado a dejar. Bueno, la verdad, la conclusión de este jugador que hoy no ha tenido su suerte. Pero menos mal que el partido se ha ganado. Gracias.